¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal Sazán Mexicano. Hoy les voy a mostrar una receta rica y deliciosa y muy fácil de hacer. Son pechugas al tajín. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a necesitar son el jugo de 2 a 3 limones, 2 calabacitas chicas, 2 zanahorias chicas, 1 cuarto de cebolla, un ajo pequeño, pimienta negra, sal al gusto, palillos, sazonador líquido de tu preferencia en marca y el principal ingrediente que vamos a necesitar es tajín. Ustedes usen la marca que gusten. Y también aquí tengo 4 sabanitas de pechugas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por cortar las calabacitas en tiritas muy delgaditas. Yo aquí ya corté las 2 calabacitas pequeñas en tiritas delgaditas. Ahora lo que voy a hacer es quitarle la cascadita a las zanahorias y rallarlas. Ahora que ya tenemos la cebolla y la calabaza picada, vamos a tomar una sabanita de pollo y le vamos a poner calabacita en medio y zanahoria. Después de que ya le hayamos puesto esto, vamos a enrollarlo de esta manera. Le embrocamos el palillo para que no se vaya a abrir los que sean necesarios. Y así mismo lo hacemos con las siguientes pechugas. En un recipiente donde quepan nuestras sabanitas de pechuga, vamos a echarlas. Vamos a exprimir el jugo de los 2 limones. Si ven que el jugo de limón no es tanto, pueden echarle otro. Por eso les dije que 2 a 3 limones. Le ponemos un poco de pimienta negra. Jugo sazonador. Chile tajín. Un poco de sal al gusto. Acuérdense no mucha porque el tajín ya viene con sal. Y ahora vamos, acuérdense que dejamos un cuartito de cebolla. Vamos a cortarla en rodajitas. Solo vamos a usar unas poquitas. Así, miren. Poquito, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos un ajo? Un chiquito. Un ajo chiquito. Pues vamos a partirlo en pedacitos muy, muy pequeñitos. Y le echamos cebolla y el ajo. Ahora ya que está todo junto, vamos a revolverlo poco a poco. Muy pacientes porque acuérdense que le pusimos los palillos. Y si no, se nos van a desarmar todo. Ya después de que las movimos un poco, vamos a dejarlas reposar durante 30 minutos. Aquí ya pasó media hora después de que las dejé reposar. Durante ese lapso le he estado poniendo el juguito que quedó abajo para que se esté hidratando. Es momento de irnos a la estufa y poner un poquito de aceite. Bueno, aquí ya está el aceite, el sartén calentándose. Le voy a echar un poquito de aceite para que no se pegue. Y esperamos que caliente. Aquí ya las puse en el sartén caliente con un poco de aceite. Y es momento de taparlas. La puse en fuego medio. Y cuando las tapemos, le vamos a poner en fuego bajo para que se coza la verdurita que tiene por dentro y se termine de cocer la pechuga. Después de 10 a 15 minutos de que estuvieron tapados, los destapé para que se consumiera el jugo. Y así quedaron. Es momento de ver cómo sale. Como pueden ver aquí, quedó bien cocidita la pechuga. Se ve deliciosa y ha de saber riquísima. Vamos a probarla. Quedó deliciosa. Esto es todo de mi parte. Espero que hagan esta receta. Es muy fácil, muy sencilla y muy saludable. Tiene verduras, tiene pollito. Pero deliciosa. Inténtenlo, no se van a arrepentir. Inténtenlo, no se van a arrepentir.